Señor Gustavo Bolívar, le agradezco su respuesta que despierta una serie de preguntas por Vicky Davila a través de su cuenta x arroba de Vicky Davila H. ¿Quién es la señora Linerly Esther Vera Pino y qué relación tiene con usted y su hijo Santiago? Le pregunto porque en 2022 ella apareció como beneficiaria, al igual que su hijo Santiago de la sociedad Million Voice, LNC, cuando usted hizo un traspaso de la casa en cuestión en Miami. Solamente hace unos meses su hijo Santiago la removió como beneficiaria, alegando que nunca hubo esa intención de que la señora Vera Pino fuera beneficiaria en dicha sociedad. Otra pregunta. Usted dice que su hijo hizo una hipoteca por 1,69 millones de dólares, porque usted no podía hacerla. El prestamista Concreta Financial NLC es conocido como un Hard Money Lender, que es el equivalente a un banco de la zona. Es decir, entrega el préstamo con un vencimiento corto, como es el caso suyo, donde el préstamo vence el 1 de julio de 2025. Si no paga, le quitan la casa por un valor muy inferior al del mercado. ¿Cómo va a pagar ese recurso siendo funcionario? Eso equivale a cerca de 7 mil millones de pesos. Una pregunta más. ¿Cuál fue el uso de los 1,69 millones de dólares que su hijo recibió? Porque en la casa no tenía hipoteca. Los prediables entre 2020 y 2023 suman alrededor de 200 mil pesos. Usted dijo que los pagó de la plata, la hipoteca, que hizo con el resto del dinero. En Estados Unidos, la norma es muy estricta cuando se trata de regalos a partes relacionadas, como es el caso suyo y de su hijo. Hay que demostrar que efectivamente es un regalo y que usted cede el control total de manera irrevocable sobre la sociedad o el viento. De lo contrario, la Administración de Impuestos de Estados Unidos no lo consideraría un regalo. En su respuesta, usted asegura que apenas su hijo sacó la hipoteca, usted le pidió que lo incluyera de nuevo en la escritura. Si usted tiene ese control sobre su hijo, se demostraría que nunca hubo un traspaso real. Y viene el último punto. Usted fue ponente en la reforma tributaria de Petro en 2022 en la cual se revivió el impuesto al patrimonio. Con su respuesta pareciera evidente que nunca le regaló su casa a su hijo, porque usted mantuvo el control sobre el viento. Tanto así que le pudo exigir de vuelta su 50%. Entonces, lo que hizo fue una jugadita. Esto despierta serios cuestionamientos éticos, pero también surge la inquietud de si ha habido algún acto indebido frente a las autoridades en Estados Unidos y en Colombia. Quedó atenta a sus respuestas para poder publicar la Historia Semana. Arroba Gustavo Bolívar. Esa es la denuncia inicial de la periodista Vicky Dávila. Con el cerador Gustavo Bolívar ocurre lo siguiente. El 12 de diciembre de 2017 adquirió con su hijo Santiago Bolívar una casa a Miami, específicamente en el barrio de Cape Stone Point, por 1,2 billones de dólares. Como él ha dicho fue con una hipoteca. Esa financiación la dio el venceo. Porto Seguro Pesca Esportiva NLC por un plazo de un año. Al vencimiento los 700 mil dólares fueron pagados en su totalidad. El 22 de agosto de 2022, ya como senador en ejercicio y como ponente de la reforma tributaria de ese año, Gustavo Bolívar le regaló a su hijo por una cifra nominal, 10 dólares. Su parte es la casa. Eso lo hizo en Estados Unidos bajo un mecanismo legal que se conoce como Keep Client Diff. Siempre y cuando la transacción entre partes relacionadas haya sido reportada adecuadamente al Internal Revenue Service, la administradora de impuestos de Estados Unidos, sería algo legal en ese país si no tendría impuestos, ya que está por debajo del límite que se permite regalos bajo las normas tributarias americanas. La casa es actualmente una sociedad registrada en el estado de la Florida, Billion Boys LLC, que tiene registrado a Santiago Bolívar como beneficiario y a Gustavo Bolívar como administrado. En junio de este año se registró una hipoteca por 1,69 millones de dólares con un acreedor que se llama Concreta Financial LLC y tiene vencimiento en julio del próximo año. Entre el 2018 y el 2024 la casa no tenía ningún endeudamiento, incluyendo el periodo cuando se hizo el traspaso de Gustavo Bolívar a su hijo. Bajo la norma colombiana, Gustavo Bolívar tenía que haber reportado el valor comercial del inmueble en su declaración de renta. Según Sillow, hoy tiene un avalúo de 3.287 millones de dólares. El impuesto al patrimonio fue aprobado en la reforma tributaria de 2022, lo cual despierta algunas dudas alrededor de la fecha del traspaso del inmueble. Es importante que el senador Bolívar dé ejemplo y publique su declaración de renta en Colombia para despejar cualquier duda. Hay que recordar que Bolívar fue ponentilero en la reforma tributaria de Petro como presidente de la comisión tercera. Todo está soportado en documentos que son públicos en Estados Unidos.